Hace cuatro años murió la diputada independiente e integrante de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes, por un cáncer que reveló en mayo pasado. En ese entonces, la parlamentaria aseguró que pese a esa complicación médica, aún continuaría desempeñando sus labores en el Parlamento, con dedicación y energía. Bulnes fue ahogada, esposa del ex convencional, abogado reconocido también, Roberto Celedón, madre de nueve hijos y electa diputada por el Distrito 17 en la región del Maule desde marzo de 2022, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento. Ya se confirmó que va a ser velada en el Salón de Honor del Congreso Nacional aquí en Santiago, información que puede también revisar en nuestro sitio web t13.cl. Y uno de los primeros en entregar sus condolencias a la familia de la parlamentaria fue el presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta de X compartió lo siguiente. Ha fallecido nuestra compañera diputada Mercedes Bulnes. Se fue atenta, luchando hasta el final y su vida deja esas estelas que no se van a borrar. Defensora de los derechos humanos en los tiempos oscuros, abogada de quienes más lo necesitan, tuvo la generosidad de compartirnos su experiencia y sabiduría con una intensidad que siempre se reveló a los años que iban pasando cada vez más rápido. Siempre, siempre me hablaba de sus nietas para quienes buscaba dejar un mundo mejor que el que le tocó a ella. Te vamos a extrañar. Las condolencias del presidente Gabriel Boric sobre el deceso de la abogada y parlamentaria Mercedes Bulnes.